Hola que tal, bienvenidos un día más, aquí estamos, etapa 7 del Giro de Italia, San Salvo Pescara, 162,4 km, lleno de repechitos, esta etapa es, yo creo que ideal para intentemos pescar algo, a ver si somos capaces, a ver como llegan nuestros chavales Hoy estamos de estreno, hoy va a ser nuestra primera carrera con el maillot oficial, como Dios manda, de Van Nesto Cicling Team, aquí aprovecho para agradecer muchísimo al forero relámpago de CYM Spain, que ha tenido el detalle de crearme el maillot y hoy lo estrenamos con toda la ilusión del mundo, esperemos que estos mingas frías cumplan, tienen que dar el do de pecho, que ahora tienen mucha responsabilidad Bueno, de momento, recuperación muy buena, y venimos de una etapa que era llana, bueno, metemos lo peor, metemos lo peor, menos mal que está este hombre aquí, que está cumpliendo por todos los demás, a ver que somos capaces de hacer, vamos, ánimo Bueno, pues allá vamos, ánimo en el 1, cobo 2 Y Chausty 3 R4 y Castroviejo 5, lo de siempre, más o menos Bueno, más o menos no, lo de siempre Ah, qué bonito, eh, qué bonito ese nuevo maillot Y ya con el rosa ni te digo Sí señor, sí señor, grande relámpago Muy grande, tío Es que así uno se motiva para competir Vamos, hijo mío, que madre mía Mira Castroviejo, pero bueno, tú a qué esperas, truncó Bueno, el tío, madre mía, pues empezamos bien Vaya, venimos, a ver Etapa lloviendo, qué raro, eh, llevábamos ya unas cuantas sin llover Me estaba extrañando yo Macho, qué mal esta gente No son capaces de colocarse bien Venga, hijos de mi vida John, sí, John, el tío está ahí He hecho un coloso John Vamos, hombre, tira para arriba Ven, Chausty ¿Dónde está, Chausty? Ay, hijo mío, de verdad Pero bueno, tío, de verdad Que aquí tiene 77 y 75, hombre Que está todo el equipo arriba Todo el equipo arriba Y tú estás por ahí, macho Vagueando, como siempre Este es primo de flecha o algo, ¿no? No sabía que era el primo de flecha Pero eso parece O por lo menos amiguete Se pondrán en la misma habitación de hotel Y esas cosas Y así pasa Todo lo malo se pega Todo lo malo se pega Una vaca flecha le quedan dos, tres diarios con nosotros Apenas Peter Que se nos ha ido Vamos, Dani Así me gusta ya Desde el principio De subidón Como tiene que ser Mira, Radar Como lo intenta Mira, Deren Ahí, ahí Dando espectáculo Adred Joder, muchísima gente Aquí, animadita Bueno, vamos a aprovechar Y vamos a salir un poquito Para adelante Que hay mucha tapa Ahí vamos 40 meta Esta gente aquí escapadita Pero vamos No lleva mucha fuerza No arranpaca aquí, ¿eh? Esta gente Mira, he dicho Hostia, le he puesto las pilas Se ha puesto más 5 Y ahí va Subidito Sí me gusta, tío Si eso es lo que se te pide Lo que se te pide Vamos, Dani Hombre, un poquito para arriba Madre mía, John Cómo está el tío Demostrándose ahí arriba Siempre Mira a Euskatel Haciendo de Pagafantas Como siempre El Euskatel Haciendo de Pagafantas Esto lo tengo muy mal, ¿eh? Machos, sí que no aguantan Ni por aquí Mírales A ver, vamos a subirles un poquito ¿A cuánto está gente? Tres minutos Quince Bueno, oye, que es una diferencia Bastante importante Todavía se ha visto alguno de estos De... De rosa Dios, qué paso de tirar Ya lo sabéis Que es que no llevo equipo Para tirar Ya me faltan dos corredores Si estamos en la primera semana Todavía A mí me da igual, la verdad Que tire otro El Sky no hace nada, ¿eh? Lleva un equipo increíble al Giro Y es que no se les ha visto todavía Vamos, Dani ¿Es que es el gilipa abajo o qué? Mira, a mí me... Mira tú, mortadadillo El Shausty Y mi amigo John A ti nadie te va a dejar que te vaya al Giro Venga, ponte a tirar, hombre, un poquillo Vamos a coger a estos Venga Un poquito de orgullo A lo menos tira aquí este tramito Ahora que lleva Mira Mira, a mí me hay de bien, ¿eh? Están demarrando Bueno, bueno Esto empieza a por eso interesante Madre, que pri... Mira, a Ninpe Y qué cambronazo Me va a picadar, ¿eh? A ver si llevas el rojo Porque yo te lo he dejado, tío Mira, coba 82 el tío Y se me está quedando por ahí atrás Vamos, vamos para arriba Mira, Dani, Dani, Dani Frena un poquito, tío A ver, a ver El Lichotti... Mira, aquí esto ya se me emociona Bueno, tú sigas ahí para adelante Claro, sí Bien, Dani Bien, bien Joder, John, cómo aguanta el tío, ¿eh? Cómo aguanta John el jodido, ¿eh? Cómo se nota que... Busca la victoria El tío es un poco difícil, la verdad Es que aquí no tira ni perri Bueno, venga, venga Ya no Ahora ya lo he pasado de aquí Ahora tú no te me emociones, John Deja a Castro viejo Nada, nada A Castro les tenemos de aquí, ¿eh? Cerquita, cerquita Con estos pequeños arreones Que está pegando esta gente Castro viejo el tío Que está trabajando ahí Quiero ver Mira, Churruca Aguanta bien, ¿eh? Mejor que hoy Hoy Venga, venga Que ahí Castro viejo le pilla ahora Cero coma Trece kilometrillos a meta Venga Bueno, Samuel lo intenta, jodido, ¿eh? No se rinde Ahora sí Ahora sí Vivan también el tío todo el rato intentando lo que he cansido Aquí, mira que cinco tengo aquí Madre mía Qué cinco bestias Vamos para allá arriba, chavales Nada, el que mejor esté Es el que va Con el que voy a ir Mira, mira, Scarponi Joder, no para de intentarlo el tío Bueno, vosotros seguís así Si yo no veo nada Mientras estemos con esta gente ¿Cuál es el mejor que tengo un descenso? Y si lo intento con John Anda, que se van a quedar locos estos, ¿eh? Como... A ver No, no, tira, tira para arriba No tengo frenes ahora Joder, yo ni saber cómo está, ¿no? Es que yo lo flipo Venga, venga, que te enganches a ellos No, no, no Venga, venga, no tiréis, ¿eh? No tiréis, no tiréis Venga, no te pongas a tirar Oiga, que la cago Oiga, se ha caído ahí en el Sentini Estaba hecho polvo, el pobre hombre Vale, ya nos han cogido Qué pena Ay, se me ha olvidado el gel otra vez Joder, siempre igual, tío Siempre igual con el gel, macho Qué asco Qué torpeza, tío Siempre se me olvida el gel Bueno, aquí estamos con esta gente Este joven y vali, ¿no? Cómo estricta el tío Corre, corre, vete detrás de la A ver si puedo Mira a Dani Moreno, ¿eh? Vamos, Dani Si le hubiera dado gel Lo mismo hacía Más de quinto, yo creo Y gana Samuel Sánchez o es gelar Samuel, ¿no? Uy, uy, uy Este lo celebra muy rápido, ¿eh? Mira, mira Mira, mira Pues Samuel, me alegro Pues Samuel, la verdad Ay, qué pena, tío Si no se me olvidara siempre el gel Lo mismo hubiéramos conseguido algo Joder Vaya fin al arco de Fotofinix, ¿eh? De estos dos Qué pena, ¿eh? Es que Tener que concentrarme en tantos corredores Si Si me olvidaba gel Pues para qué queremos más Bueno A ver en día Si hemos hecho quinto Que está bastante bien, yo creo Ya no, Dani Moreno quinto Bradley Wiggins Al final se ha metido tercero Mira, ya empiezan a asomar la cabecita Los mamones Y vale Y ya decimos al final Es que ha sprintado muy rápido el tío Bueno, bueno Ya empieza lo duro, ¿eh? Mira y se agirre Sigue aguantando Ole Qué grande eres, chaval Sí señor Sí señor Qué bonito Ahí, ahí, ahí Grande John El Impe este está recortando unos puntillos El tío Lo va a que es prisa metido ahí Moradito Ahí sigue, ¿eh? Me alegro por el hombre Me parece ahí un poco de De Protagonismo Ahí, ahí Vaya un joven Sí señor La pasa a Isaguirre en la cara Está un poco raro, ¿no? Está un poco en los huesos Parece The Walking Dead Anda Vamos cuartos, ¿eh? En equipo Bueno Está bastante bien Hacemos siete Bueno, pues hasta aquí la etapa siete Hemos tenido nuestras opciones La verdad Entre que me tengo que concentrar en cinco Y al final no me concentro en ninguno Entre que Se me olvida el ángel siempre Porque soy lo peor Y entre que nuestros rivales Vaya tela, ¿eh? Sánchez Egedal Wiggins Urán Escarponi Cataldo Garceli Nibali Es que venir a ser el top 10 De esta etapa Y te estás a temblar Y pelichote por aquí Que también es que este se ha motivado Atacando muy rápido Robert Gessing Por aquí No es que hay un nivelazo Guapo en este giro Bueno Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos De momento Otro día más Con la baglea rosa Que no nos lo quita nadie Ahora la crono Verás que espectáculo La crono Bueno, espero no hacer ridículo Hicimos una crono De 55 kilómetros Que nunca he hecho Ninguna tan larga Pero bueno Todo se va a probar Así se va aprendiendo Así que nada, chicos Os espero en el siguiente vídeo Gracias por verlo Como siempre Y un saludo A cuidarse Y un saludo